Vestido de vaquero, Alirio Barrera se paseó por la Embajada Colombiana en Estados Unidos y en el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobernador electo de Casanare, Alirio Barrera, aprovechó su estadía en Washington, a donde llegó el viernes pasado para buscar apoyo de organismos internacionales. Logró reunirse con el embajador colombiano en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Sergio Díaz Granados, y otro representante de organismos internacionales para pedirles un empujoncito en favor de Casanare. Pero eso sí, a todos los encuentros asistió con su tradicional indumentaria, botas, jeans, camisa ajustada y sombrero, como todo un criollo y vaquero. En reunión con el embajador colombiano, Juan Carlos Pinzón y otros diplomáticos, el gobernador electo de Casanare pidió apoyo para su departamento. Muy buenos días. De verdad que no puedo desaprovechar esta oportunidad para agradecerle a Dios, que es todopoderoso, que nos ha permitido estar acá, a todos mis compañeros y a mí. Esto es un privilegio muy grande que tenemos hoy. Gracias, doctor Pinzón, por darle la oportunidad hoy a un criollo casanareño, de estar representando a su tierra, de estar motivado hoy a llevar recursos, a gestionar programas y proyectos para nuestro departamento. De verdad que es un privilegio muy grande hoy estar en el territorio más hermoso que tienen los Estados Unidos y la Embajada de Colombia en este país. Muchísimas gracias. Esperamos que más adelante, donde en otras oportunidades podamos tener ese placer y ese gusto de que usted nos haga los acompañamientos necesarios ante los diferentes estamentos de los cuales podamos generar proyectos para nuestras regiones. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, los fondos de cooperación internacional, donde podamos contar con su acompañamiento, lo cual será mucho más fácil llegar a acceder a esos diferentes programas y proyectos en los cuales tenemos un compromiso muy grande con cada una de nuestras regiones. Casanareño es un departamento de oportunidades. Tiene mucho por explorar, tiene mucho por descubrir, tiene mucho por brindarle a la comunidad internacional también, pero necesitamos un empujoncito para dar a conocer nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra gente, y podamos llegar a beneficiar a nuestro departamento de la forma como lo prometimos en nuestra campaña. Muchísimas gracias a Ecopetrol, al embajador de Colombia ante la OEA, a usted, mi doctor, como embajador de Colombia en los Estados Unidos, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, por esa participación que nos han dado hoy en este país. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga y esperamos contar con su respaldo. Gracias.